Deox en la Winner Final Y empieza la pelivina de WLPA Uy Membray por parte de Fire Y buena presión por parte de Deox Ahí faltó la consumación de Firebomber Que buen torneo por parte Hola, hola, hola Aquí el de Eternal Aquí Legend Destroyer Eternal Aboyando en los comentarios Bueno, tenemos a Deox Y se lleva el primer Raúl, Legend Destroyer Diox Como dice Firebomber Pegado a la orilla tirando chicle Bueno, este macho es así Arto zoneo Alta presión por parte de ambos jugadores Tu de Eternal Ya que conoces a ambos jugadores ¿Quién crees que puede ganar esta Winner Final? Bueno, la última junta que tuvimos Pero Bomber mandó a Luzera Adiós Y Diox le ganó como 6-2, 6-1 Así que Diox yo creo que estaba bastante preparado para este match Aunque siempre es difícil Ya, 1-0 ya 1-0 L de Diox 1-0 Caro Diox ha mejorado caleta desde el último set coin 1-0 1-0 por parte de Diox Ya, Firebomber eligió el escenario chico porque no quiere que Cabal se arranque Que debe estar encima En el escenario grande, Cabal es una bestia Tiene mucha ventaja Y empieza la segunda pelea Firebomber va a ir con todo En el escenario grande, Cabal tira mil bolas Aquí te la haciendo Así que Buen el break Por parte de Diox Firebomber tiene que aprovechar Diox viene a Barra Lo mismo Diox Cualquier daño que pueda sacar Ahí está Ya Aquí Cuega Diox es bastante arriesgado Siempre trata de cambiar los match Tiene va Breaker, tiene va Breaker No, no, no No, Diox siempre lo ocupa Pero aquí se dropeó Oh Ya Uy, dropeó ahí Es un castigo A ver Y Claro Chipeado Se lleva el primer round del segundo match Germerbite Firebomber No, ese Firebomber logra dar vuelta a la pelea Este escenario es más bestafoso Así que Yo creo que aquí pueda ser Uy Una confirmación por parte de Firebomber Máximo daño Ya que no pasa el Breaker Nuevamente Ya Aprovechar Aprovechar A hacer el máximo daño posible Que no va a ser Breaker Diox Buena Ahí Buscando la presión Diox Pero hombre Muy enfocado Tiene Breaker Buen Breaker Buena Una gran Diox Ya Ya Canto ahí Confirmar Alto Drop Raro que tiene Beox Atropeado Uno Uno Germerbite Firebomber Contra Legend Destroyer Beox A uno Vamos a ver si Cambio escenario Si va a cambiar de escenario Cambio de escenario No cambio de personaje Tu crees que ya Beox Va con cabal si o si Si No No juega contra otro mono Contra Gitana Y se viene La última pelea De Andrey Germerbite Firebomber Y Dainest Destroyer Diox Recordemos que el perdedor De esta pelea Tiene que jugar Contra De york De york De york Como confirma Firebomber No lo juro No quiso bajar la barra Ahora si Gidex se la quiere jugar Como Gitana tira mucho Tira muchos golpes Por combo Quiere guardar las barras Para hacer un Taché Tiene que aprovechar Que no tiene Para hacer Brakeer Firebomber Que no me tome No hay Que buen grab No Ahí le devuelve El throw Firebomber Bueno Firebomber Bien Ya Ahí El famoso Sweep De york Bueno Command draw Por parte De york Uy Cualquiera puede No Pero como Diox Está fallando Demasiado Ya Match point Para lane Destroyer Diox Ah no Al mejor De 3 No Se olvida Y parte Ya Segundo round De la segunda Pelea Buen break Por parte De Firebomber Ambos jugadores Manejan Gran mix Up En el juego Si De mix El siempre Diox Trata de Siempre De salir De la orilla Porque Ya la orilla La presión Por la parte De cualquier jugador No y gitana Tiene un daño Mínimo De 40% Porque En el suelo Que buenos De robo Tenido Tiox Y aprovechando Que Firebomber No tiene Breaker Ahora va a intentar Hacer un seo De chip Ahí si Va a chiviar Si Claro Difícil Curio Uy Se lo lleva Si Estamos Bien Ahí Falló Diox Buscando El chip El chip De la más De ahí La paciencia Para Bomb 1 a 1 En la tercera pelea Diox Siempre hace la misma Va a tratar de Arrestar De la orilla Va a gustar De la orilla De la orilla Diox Por ahí Tiene que aprovechar Ahí Que no tiene Barra Firebomber Para el máximo Daño posible Uy Ahí fue Falló El grab Estamos listos Lo va a chiviar Oh Se dejó Se dejó Golpear Ahí Para Verificar Pero bueno 1 Germer Va